Hola, mi nombre es Sarai y soy la imagen de Expo Boday, 15 años de Chimilco. Si cumples de 15 a 18 años, te invito a que te inscribas a Expo Boday, 15 años de Chimilco. Se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo en el embarcadero Fernando Cerato. Regístrate y sé en la imagen 2017. Te esperamos. No te lo pierdas. Gracias. Gracias. Gracias.